suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones los ingresos por intereses financieros se reportan a las declaraciones del iva ok entonces prestar dinero con intereses es un ingreso por servicios y que en ese momento está considerado como excluido del iva excepto si uno cobra intereses en los casos de los que menciona el artículo 447 del exceso tributario si miramos primero el 476 número 16 476 número 16 y 476 habla de los servicios excluidos del iva listo y nos vamos hasta el número 16 y confirman que por ejemplo cuando un banco presta plata o un particular le presta plata a otro está incurriendo en una prestación de servicios y el ingreso que se ganan allí son los intereses entre en el número 16 dicen lo siguiente que los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito es excluido porque está en este listado 466 siempre que no formen parte de la base grabable del 447 el 447 dice que si tú vendes mercancías grabadas a crédito y luego no te las pagan y te da por cobrarle intereses a esa cuenta por cobrar que no te pagaron pues como la mercancía que vendiste originalmente era grabada con IVA el interés que le cobres a esa mercancía también va a estar generando el IVA el interés ahí si va a generar el IVA porque es el IVA de un interés que se está cobrando por una mercancía que no te pagaron a tiempo y era una mercancía que cuando se vendió era grabada con IVA entonces ese interés del 447 si es un interés grabado con IVA entonces hay intereses que si son excluidos y hay intereses que si son grabados y que pasa que en el formulario 300 del IVA que aquí tengo el enlace pues entonces hay que estar incluyendo esos intereses ya sea si los tienes como excluidos o si los tienes como grabados pero este es el formulario 300 del IVA entonces acá si los cobraste como excluidos estarían acá si los cobraste como grabados entonces serían grabados a la tarifa general que por acá está grabados a la tarifa general irían por acá